Hoy es lunes 14 de junio del 2021 y vamos a dar la clase 10B de Salud Mental. Vamos a seguir trabajando con las estructuras clínicas que les queremos transmitir para que ustedes como médicos y médicas generalistas puedan de alguna manera trabajar. El texto que yo les voy a proponer que se llama La Constitución del concepto freudiano de psicosis que es de Paul Bergeri también, es un texto que fue muy importante para la clínica y les decía antes que justamente cómo encuentra Freud y cómo lo influencia Freud después en la psiquiatría hace que a muchos psiquiatras, les decía que no hayan estudiado específicamente Freud, lo tengan incorporado en su saber y en su hacer, aunque no tengan algunos elementos teóricos que implican particularmente la cuestión de la práctica del psicoanálisis. Digamos, acá cuando Paul Bergeri plantea justamente qué cuestión hay etiológica y no zoológica, a ver, ¿no se ven los alumnos? A ver, ¿están los alumnos? Hola, ¿nos pueden decir hola, Che? Sí, por chat. Hola, profe, sí, estamos acá. Sí, profe. Sí, se ven perfecto, María Clara, se ven perfecto. Problema mío, problema mío. Ah, bueno, bueno, como estoy pendiente, justo me había llamado por una cuestión administrativa el director de la carrera y tenía que arreglar un tema con Adrián por una cuestión administrativa. Interrumpí y hablé con Adrián. Entonces, el tema que justamente teníamos que trabajar era este, ¿no? Digamos, la dimensión que justamente Paul Bergeri plantea, y creo que son estas diez páginas que yo quiero que ustedes las lean y las estudien y me pregunten el próximo encuentro, que les digo, el próximo encuentro va a ser también a las diez de la mañana, porque vamos a tratar de tomar justamente el recuperatorio de los pocos que reprobaron el examen parcial, vamos a tomar más o menos a las nueve, de la mañana, así que a las nueve de la mañana los profesores vamos a estar para tomar el recuperatorio y a las diez de la mañana vamos a seguir con la clase, porque me parece que no es feriado, pareciera que no es feriado. Así que nos vamos a encontrar cuál sería la modalidad. La modalidad es la de siempre, algunas preguntas vamos a hacer choice y vamos a tomar algunas cuestiones después brevemente orales, esa va a ser la modalidad. La modalidad va a ser el desarrollo de algunas preguntas del choice, lo mismo que tomamos en el parcial, porque lo que queremos es que aprendan, no solo que aprueben los parciales, sino que aprendan. Así que vamos a tomar el recuperatorio, de esa manera, los profesores. Les estaba diciendo la dimensión de lo que es la psicosis, así como en el plano, podríamos decir, voy a modificar para el año que viene la idea del forzadísimo mapa de la clínica en el sentido de poder pensar que todo esto es la psicopatología de la vida cotidiana y esto pasa en algún sentido en la dimensión de la psicopatología que no es de la vida cotidiana. Entonces en la psicosis, pensados por esto que nos ha enseñado Freud, es cuando estos cuatro temas que les planteaba antes, que también se dan en las neurosis, como conflicto. En la neurosis hay un conflicto que es entre el yo y el ello, dice Freud. Quiere decir, entre lo que es la realidad, ¿me conviene hacer tal cosa? No, no me conviene. ¿La hago? Sí, la hago, aunque no me convenga. Hay un nivel de conflicto neurótico en la neurosis, en las neurosis. En el campo de la psicosis lo que aparece es, de alguna manera, la cuestión de cierta posición que ya vimos en psicosemiología, que tenía que ver justamente con qué podríamos decir que define el campo de la psicosis. ¿Qué podrían decir, chicas y muchachos, con respecto a lo que significa la psicosis? Hasta ahora, ¿qué elementos podrían decir que les hacen pensar en una consulta, en una urgencia, pérdida del criterio de realidad? Muy bien. Pérdida del lazo social. Muy bien. Vaya la metáfora también, ¿no? Vaya la metáfora. Denme algunos ejemplos que se les ocurran. El otro día, María Clara hablaba con mi papá sobre esto de levantar la metáfora y todo, y él me miraba medio extrañado, ¿no? Y le digo, no, esto es cuando por ahí tal cosa. Y él me decía, ah, que él tenía un compañero de teletrabajo, un hombre que trabaja en la municipalidad, que, bueno, que estaba marcado como el loco, digamos. Bueno, conmigo. Y dije que el hombre, lo saludaban a la mañana a los compañeros y le decían, ¿cómo andás, loco, todo bien? No, ¿cómo andás, papá? ¿Cómo andás, papá, todo bien? Y el hombre decía, ¿por qué me decís papá? No sé qué papá. Esa dimensión es de no entender el chiste, la metáfora. Claro, la pérdida de la dimensión del chiste, que es muy interesante porque Freud dice que los psicóticos deliran con lo que los analistas interpretan, porque en una práctica psicoanalítica de un psicoanálisis tradicional, el papá significaría otra cosa, en cambio él no lo puede dejar pasar de lado. Entonces, justamente, hay cierta dimensión en donde todo es importante, y lo toman literalmente. Exactamente. Lo toman literalmente. La literalidad plena, acá, como dice León, es la literalidad plena. Hay una dimensión de no poder aguantar ningún... No tener capacidad de chiste ni de ironía. Por eso hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso, y ya les digo, la idea no es que ustedes vayan a ejercer todos la psiquiatría o el psicoanálisis, algunos de ustedes lo elegirán, ojalá, ojalá. Pero hay una literalidad, claro. Hay otros ejemplos que ustedes pueden ver en películas, digamos... Siempre en las películas aparecen en general, las buenas películas utilizan un nivel más sutil para expresar la psicosis, y son los que verdaderamente explican la psicosis. Como decía mi ex instructor reciente, el doctor Velasco, los directores argentinos, como no saben explicar qué es la psicosis, le ponen un poco de humo a la película, la persona aparece medio así, y hacen que es la psicosis. No. La idea es que a veces la psicosis es sutil para diagnosticar. La serie Bates Motel, basada en la película Psicosis, claro, ahí está, lo que dice Ana. Claro, de esas vi algunos capítulos, exactamente. Bueno, la película de Hitchcock, Psicosis, ahí lo que ven claramente es la dimensión de lo ominoso, de lo siniestro, de lo que teniendo que aparecer no aparece, y justamente Norman, el protagonista de Psicosis, es el que justamente puede plantear, ven ahí está, el complejo de Edipo, porque uno va a decir, uno a determinada edad, cómo va a querer casarse con el padre, o acostarse con el padre, no es lo que habitualmente sucede. Es que por eso les planteé el complejo de Edipo, como el conflicto que implica que salir de tal manera del lazo familiar para pasar al lazo social, eso es el complejo de Edipo explicado por Freud. saber cómo se pasa de la conflictiva familiar a la conflictiva que permite poner al sujeto en la polis. ¿Qué otros ejemplos, por ejemplo, el que trajo Gastón, qué otros ejemplos tienen por ahí de pensar en ciertas películas, textos, series que hayan visto? Profe, hay una serie, solo unos episodios, miré, de Big Bang Theory, que no entiende ironía, no me acuerdo su nombre, Sheldon, me parece que se llama No Entiende, lleva siempre a literar lo que le dicen, y da este toque gracioso a la película de humor. Ajá, ajá, y cómo Sheldon, ahí está, ahí te dicen, ¿y cómo se llama esa serie en donde son nerds totales y hablan todo? ¿Cómo? De Big Bang Theory, ahí escribo. Ahí está. Bueno, ahí presentan, ven, cierta normalidad, pasado el desvío estándar, en donde la gente con gran coeficiente mental, muchas veces presenta grandes rasgos de bizarrería y extravagancia. Claro, de Big Bang Theory. Exactamente, dice Emily. Exactamente. Entonces, uno puede decir, ¿todos los psicóticos son graves? No, todos los pacientes psicóticos, no, porque pueden estar estabilizados y bien. El otro día me hicieron una nota, que la vamos a poner en la cátedra, sobre brotes psicóticos en pandemia. Y ahí yo lo que le explicaba al periodista es que, según mi criterio, justamente por eso es tan importante que ustedes salgan con la idea, que ustedes puedan también ser transmisores de esto que les enseñamos, porque ser médico y aprender estas cosas tiene que ver también con que ustedes puedan trabajar en el grupo, donde se mueven ciertas cuestiones. Acá hay una pregunta de Andrea que dice, ¿la personalidad que muestra en público Marta Minugin cómo se vería? Ahora lo explico. Ahora digo el comentario que puedo hacer, ¿no? A ver, hay personas que tienen un personaje hecho porque son personas públicas, eso se llama, digamos, arman un personaje y ese personaje de cierta extravagancia no es más que un personaje de extravagancia, digamos. El tema es la creatividad que puedan tener las personas. Miren, les quiero enseñar algo que a mí me ha gustado pensar, ¿no? Que es, cada uno puede tener su carácter. Puede ser más enojoso, más variable, un poquito más desorganizado. El carácter, el carácter en tanto uno sea más alocado o no alocado, digo, o no, depende de que uno se haga responsable de sus características personales. No depende de que una persona siempre conteste, sí, sí, estoy muy bien, estoy muy bien. Porque eso también puede ser un, digamos, un personaje, un rasgo caracteropático que le permita vivir en sociedad. Entonces uno dirá, bueno, lo quiero o no como amigo, pero eso no implica. Las descompensaciones, tanto en la neurosis como en la psicosis, puede extender a la caracteropatía, que sería justamente el territorio de lo intermedio, digamos, armar como un personaje, en donde si la persona es más talentosa o no, bueno, hará de eso su personaje. El tema es si cuando se baña hace de tal o de cual, porque uno puede hacer de un artista extravagante, y sin embargo cuando va a comer a la casa o va a pedir un McDonald's, no dice, hola, qué tal, y sigue con el personaje. La utilización del personaje es útil en el sentido de lo que se llama rol social. Entonces hay personas que son populares que establecen un rol social, se pelean, se hacen las locas y no son locas, digamos, y otros se hacen los normales y no están estabilizados. Quiere decir que ustedes lo que tienen que aprender es que solamente con la observación no les alcanza, tienen que tener una interpretación de lo que están observando. Tienen que tener una interpretación de lo que están observando, pero no una interpretación psicoanalítica. Tienen que tener, el psicoanálisis ayuda para realizar un nivel de interpretación, pero tienen que tener un nivel de interpretación porque la persona puede mostrar algo, y sin embargo ustedes no saben delante de qué estructuras están presentando. Entonces, en una urgencia, por ejemplo, mucha gente por televisión que grita está en excitación psicomotriz, ¿verdad? ¿Vieron todos los que gritan a favor de una causa, a favor de otra? Bueno, son situaciones en donde uno dice, este está al borde de la excitación psicomotriz, y entrar al hospital a las 3 de la mañana requeriría un tratamiento de excitación psicomotriz. Bueno, claro, ahí dice Alex Canigia, Pedro Acosta dice, claro, lo que ustedes están viendo, en general, los prototipos que se muestran en la televisión y en los medios, no sé si también aparecen los youtubers que ustedes consumen, ¿no? Son armados cierta presentación del carácter que le permite la extravagancia. El término es si después esto se termina tirando por el balcón o no, digamos, o están dañando a otros, ¿entiende? Pero hay cierto nivel de caracteropatía en tanto las neurosis, los borders, como las psicosis. ¿Recuerdan alguna película más, Psicosis, de Hitchcock, y esto como ustedes dicen, lo del hotel este, que no me acuerdo el nombre, que sí está tomado de la película Psicosis. ¿Hay alguna otra película que ustedes adviertan? Antes habíamos estado hablando de Mentiroso, Mentiroso, en donde yo les decía que es más una estructura perversa, en donde él saca rédito de la mentira, no constantemente. ¿Hay alguna otra situación que ustedes puedan pensar? Porque lo que les quiero mostrar es justamente que en el brote, en el brote esquizofrénico, digamos, aparece, es una descompensación dentro de la estructura psicótica, una descompensación que requiere, sí, medicación, y quiero que ustedes entiendan algo. La medicación, no repitan como lo usé, es siempre un chaleco químico innecesario, muchas veces se necesita medicación, que está planteada en esa nota de brotes psicóticos, muchas veces se necesita medicación, muchas veces se necesita la intervención de alguien que tenga una forma de medicar crítica e inteligente con respecto a las personas que sufren, y la verdad que es muy lamentable no contar con los elementos, con la medicación necesaria, todos los que hemos hecho guardia, sabemos que es muy difícil, y también consultorio externo en instituciones, no contar con la medicación que a veces requieren ciertos cuadros en psiquiatría, porque hay veces que hay que dar cierta medicación, hay veces que si esa medicación no está, es imposible tratar de ayudar al paciente en esos episodios. Con respecto al campo de la psicosis, ¿alguien quiere comentarme algo con respecto a esto? No sé si algún docente está leyendo el chat. No, yo por ahí invitarlos a los alumnos, porque esto por ahí un poquito a la vuelta al foro número uno, número dos de los trabajos prácticos, que ustedes los alumnos han hecho ejemplos de películas y todo, bueno, que los he leído, si quieren por ahí compartir algo que ya han compartido en los trabajos prácticos en relación a la psicosis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la normalidad? ¿Algo de ustedes ya hablaron? Por ahí lo quieren compartir ahora. Hicieron hermosos ejemplos. ¿No? ¿No quieren compartirlo? ¿Te acordás de algunos ejemplos, Barbie? Así los transmitís vos, que habían traído los estudiantes. Muchos eran extractos de películas, otros eran de gente conocida, otros eran de alguna canción, personas que simulaban una normalidad y no lo eran, y viceversa, cuando hablamos de la normalidad. Y ahora, ahora lo busco en dos segundos. Igual me encantaría. ¿Cuál me llamaba la atención? Sería más útil. Dale, Leon. ¿Qué película me llamaba la atención? Siempre me llamó la atención, pero no porque presentaran a un loco, la intención no era presentar a un loco, una ficción. ¿Conoces a Joe Black? ¿Viste la película de Brad Pitt? ¡Ah! Donde él hace de la muerte. Es un muchacho, la muerte que toma posesión de un cuerpo, de un muchacho que está protagonizado por Brad Pitt. Y el problema es que, como alguien que no experimentó la vida, o alguien que no experimentó lo cotidiano, le cuesta mucho el lazo social, entra mucho en la literalidad en la película, porque es, bueno, como un adulto recién nacido, por decirlo de alguna manera. Pensé que la habías visto. No, 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 no la vi, la verdad. Esa película no la he visto, no. Pero bueno, hay cosas que tenemos que ver, no, esa no la he visto. Hay como Don Juan de Marco, la película de John Deep es a la bici, en la que se creía el personaje del libro, claro, muy bien, claro, muy bien. Hay como Don Quijote de la Mancha, cuando empieza la historia de Don Quijote de la Mancha, dice que Don Quijote se le secó el seso por haber leído tantas novelas de caballería, claro, efectivamente. Y antes Andrea había dicho algo y se me pasó. Andrea escribió algo en el chat y se me pasó la pregunta, perdón, o el comentario. ¿Clofe? Sí. ¿Un ejemplo que se me ocurre? Esa la sé casi de memoria. Sí, claro. Bueno, Forrest Gump es muy interesante. Forrest Gump aparece como si fuera un deficiente mental con una gran adaptación a esa madre que hace Sally Field maravillosamente, en donde la madre cree en él y él puede, ahí aparece la dimensión de lo que en la cultura norteamericana, estadounidense, el club de la pelea, dice María Carolina. Bueno, ahora tomo Forrest Gump. Y ahí lo que aparece es que alguien que aparece como un débil mental en su momento, con dificultades hasta para caminar, termina Run Forrest, Run, ¿no? Entonces él que hace la huida para adelante y él se convierte, vieron en esa perfecta edición que tiene la película, él está en los grandes acontecimientos de la historia de los Estados Unidos de los últimos años. Quiere decir que alguien, las películas norteamericanas trabajan mucho esto de que el que parece un tonto después aparece justamente como logrando muchos de los ideales que son ideales sociales. La isla siniestra, dice Nahuel, ¿cuál es la isla siniestra? No me acuerdo. Veo cine pero no me acuerdo de esa. Es con Matt Ruffalo, es un thriller psicológico y sí, está en la línea de la pelea. Ahí, la que tiene un bloquero en la isla, León. Están en una isla que es una cárcel y ellos son investigadores. Claro, exactamente. Va en la línea del club de la pelea. Ajá. Bueno, acá Agustina Jiménez dice fragmentado donde el hombre tiene múltiples personalidades. Claro, sí. Muy bien lo que dice Emily. En el caso de Forrest Gump, él hace el lazo social, pero por ahí le falla un poco el orden de la metáfora. Claro, cuando ella le dice, claro, cuando justamente, ¿cómo se llama el amor de Forrest Gump? Mary es. Jenny. Está mirando la tele y él dice, está mirando la tele y repite, como una ecolaria, ¿no? Se llama Forrest, y ella le quiere, gracias, ahí Martina también me apunta, ¿no? Cómo aparece cierta dimensión de aquel que puede estabilizarse, digamos, a partir de personajes, y por supuesto, dado el criterio de meritocracia que hace a la normalidad de pensar la sociedad estadounidense, él gana plata, el capitán lo lleva a tener, digamos, la dimensión, es uno de los antihéroes más paradigmáticos de los últimos años en el cine, que es Forrest Gump. Sí, exactamente, ahí lo que aparece es que con cierto grado de literatura, él corre y los demás lo siguen, digamos. Ahí también aparece una metáfora de la relación de él, la masa, con el líder. Tontos son los que hacen tontería, cuando a alguien le decía o preguntaba si era un tonto, claro, ahí está. Muy bien. Forrest nos sirve como para pensar, bueno, de Joker, acá aparece Adrián, Fernández Zapino, claro, planteando justamente en el Guasón, también, y ahora aparece el trauma. Miren, hay una directora argentina que a mí me parece fantástica, que es Lucrecia Martel, que ha hecho, entre otros, la gran película La Ciénaga, La Niña Santa, en donde justamente plantea con mucha sutileza, para mí es una directora fantástica, plantea con mucha sutileza estas dimensiones de lo que sería lo raro, lo ominoso. O la mujer, creo que, no me acuerdo, se llama La Mujer Sin Cabeza, te lo pueden buclear, o La Mujer Descabezada, la película de Lucrecia Martel, también aparece esto, en donde ella tiene un accidente, niega que atropelló a alguien, niega, la verdad, La Mujer Sin Cabeza. Muy bien, gracias, Nahuel, porque justamente tiene que ver con el jinete sin cabeza, que es un cuento famoso, en donde ella retoma algo parafrasear ese título. Entonces, ciertas dimensiones de lo que ustedes ven son como arquetipos de lo que se quiere mostrar como una situación real, pero está sostenida en el campo de la escena ficcional. Esto es muy interesante porque vemos estas cosas, vemos estas cosas para que ustedes se conecten con la realidad, de que vean que estos no son elementos abstractos, y que la interpretación también vale para la interpretación de las películas, para la interpretación de la vida cotidiana, y como alguna psicosis aparece, por ahí algún psiquiatra puede ver en Forrest Gump un psicótico deteriorado, ¿se entiende? Entonces, ahí podemos ver cierta rareza que triunfa. Quiero aclarar una cosa que es importante que ustedes la sepan, que está en el texto de Paul Bergeri, pero quiero que ustedes la discutamos ahora. Una cuestión son las presentaciones alocadas de las estructuras, quiere decir cuando el paciente está con una hipertimia, que en general puede ser placentera o displacentera, porque puede estar muy excitado con algún tema, en particular y aparente. Y que no es lo mismo en psiquiatría hablar del género locura, que el género locura es una unificación de todo lo que corresponde a ciertas presentaciones alocadas de la clínica, de lo que son las psicosis disociativas propiamente dichas, que son justamente la esquizofrenia, las parafrenias y la paranoia. Entonces, el género locura, tal como nos explica Paul Bergeri, engloba el intento unificador, pero errado en cierto sentido, de presentar todas las cuestiones raras bajo el género locura. Por eso para nosotros los locos no son psicóticos. Cuando uno dice psicótico es porque aparecen estos rasgos, estas características, alucinaciones, delirios, ruptura del lazo social, ruptura del criterio de realidad, que aparece a veces en gente que no está alocada, porque los psicóticos pueden aparecer alocados o no, estabilizados y quietos. Esto es, la psicosis no siempre grita. La psicosis no siempre grita. Lo sabemos todos aquellos que hemos atendido toda nuestra vida, neuróticos y psicóticos. La neurosis a veces es muy silente y muy calladita. Y hay neurosis que son más alocadas y parece a simple vista, por observación, uy, qué raro. Cuando nosotros hablamos de las psicosis disociativas, justamente hablamos de la esquizofrenia, de las parafrenias y de la paranoia, como para entender en nuestro cuadro de... Ahí vamos a la psicosis. Justamente pensar, como veo al revés, ahí está, la esquizofrenia como justamente aquella patología que cursa cuáles son las parafrenias. Ahora te lo explico, Austin. Mirá, son estas cuatro que están entre la esquizofrenia y la paranoia. ¿Ves? Acá están justamente parafrenias. Mirá, ahí tenés, paranoia, parafrenias, esquizofrenias. ¿Sí? Ahí tenés, en este grupo de las parafrenias son, fueron descriptas por los... Fueron descriptas por los psiquiatras alemanes como situaciones que no ameritan del todo ser esquizofrenias y no ameritan del todo ser paranoias. Ahora te voy a explicar. Llamamos esquizofrenia a un desarrollo procesual en donde justamente lo que acontece es por brotes. Entonces la esquizofrenia se clasifica en esquizofrenia simple, que es la que no tiene brotes, es la que aparece como puro deterioro. Justamente la hebefrénica, en donde aparecen más trastornos en el cuerpo, por ejemplo, la catatonía, la paranoide, que es la que tiene delirio persecutorio, y la hebefrénica. ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen de la materia? Que la esquizofrenia puede presentarse con diferentes formas. Entonces puede aparecer más delirante, entonces será paranoide, más basada en el cuerpo, con catatonía, ecomimias, trastornos del movimiento, negativismo, catatónica. Puede aparecer más silenciosa, como que no ha pasado nada, y aparece como la simple. Uno dice, este muchacho, esta chica, han tenido una esquizofrenia simple, y ahora lo que veo es el deterioro, ahora les voy a explicar. Y, ¿cuál me faltaba explicar, León? Simple, delirante, persecutoria. Ah, y la hebefrénica. Gracias, muchas gracias, Nahuel. Hebefrénica se escribe como Hebe, como Hebe de Bonafini, porque significa juventud. Gracias. Y la hebefrénica, que es la que aparece en la edad joven, por eso dice hebefrénica, que es la que aparece en las edades muy jóvenes, y produce gran deterioro. Entonces, ¿qué concepto tenemos de esquizofrenia? Una patología que cursa por brotes, que es alucinatoria, que lleva al deterioro y defecto. Voy a decir, como dice Beta en su libro, los llamamos defecto al aplanamiento afectivo, ya descripto por Lohler, que hace que después de cada brote, el paciente quede más abúlico, como lo hemos aprendido en actividad, en voluntad. El paciente queda más abúlico, más quieto, cursa en brotes. Puede ser más o menos inestable, en general, es una patología difícil, en donde lo que consideramos la cura en la esquizofrenia es justamente la estabilización. Una estabilización que a veces puede ser delirante. A veces, como decían los psiquiatras viejos, las esquizofrenias mejoran al transformarse en parafrenias. ¿Qué significa esto? Que las cuatro parafrenias, entonces tenemos la esquizofrenia como gran deterioro, alucinatoria, gran deterioro, gran defecto, cursa con brote y empeora en cada brote. Aquel que no medica un brote esquizofrénico tiene que saber que el defecto y el deterioro va a ser mayor. Lo hemos visto en 40 años de práctica clínica. Entonces, es muy importante diagnosticar el brote, el brote en general cursa con excitación psicomotriz, cursa con excitación psicomotriz, porque es una ruptura. Los psiquiatras antes nos llamaban lazo social como lo designó Lacan. La designación del lazo social es una designación lacaniana. Pero, por ejemplo, Minkowski decía la esquizofrenia así, 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 como lo escribe León. Ahí está la esquizofrenica. Minkowski, que era un psiquiatra existencialista alemán, decía que la esquizofrenia es la pérdida de la continuidad vital de la vida. Hay un corte, hay un corte, la urspaltung, diría Bloiler, que justamente lo que lleva es a que el paciente no vuelva a ser nunca aquel que fue. Quiero decirles algo, se puede ver tanto en los jóvenes, por eso lo de demencia precoz, digamos que veía Kreperin, pero luego fue tomada esa palabra en lugar de demencia precoz tomada por Bloiler, y entonces en ese punto vemos la esquizofrenia cursando por grotes. La única esquizofrenia que no cursa por grotes es la simple. ¿Por qué lo recalco? Lo recalco porque muchas veces se ve en los consultorios tanto de clínicos, generalistas, médicos, personas que están deterioradas y que no cursan con una actividad delirante o alucinatoria viva, pero es porque ya lo tuvieron y lo que les quedan son los signos negativos de la esquizofrenia. Entonces se los ve abúlicos, se ve si es una esquizofrenia defectuada o una esquizofrenia también llamada a veces residual. Entonces la esquizofrenia es la acusada por brote, por excitación psicomotriz, con alucinaciones y gran deterioro. León, Bárbara, ¿quieren ayudarme en algo más? No, María Clara, quería preguntarte en realidad, pero para que lo aclaremos para todos los alumnos, lo dijiste, pero para que quede claro qué es un brote. Muy bien. Muy bien. El brote es la emergencia de lo real, la emergencia de la alucinación auditiva, tal como la vimos en psicosemiología. La ruptura es un brote con la realidad circundante. El joven, por ejemplo, escucha que lo llaman con su propio nombre, lo insultan. Esa ruptura en donde el paciente, el sujeto, la persona, era una hasta el momento y aparece una ruptura, empezó a ponerse raro, se quedó en la habitación todo el tiempo con el teléfono, el celular pegado a la oreja, pero no porque esté escuchando las clases de psicopatología, sino porque tiene que escuchar ruido para tapar a las alucinaciones auditivas, verbales. El brote es el corte de la continuidad lógica que tiene la vida. Aparece algo disruptivo que fractura esa dimensión. A veces se diagnostica a pre-coup, digamos, luego de años, ¿no? ¿Pero qué le pasó cuando tenía 16 años? No, se puso raro, pero bueno, nosotros pensamos desde ese momento, dejó la escuela y se puso muy retraído y ahí se puede ver como un brote no fue diagnosticado. Entonces, el brote es el episodio clínico que hace, el brote, digamos, el brote puede cursar en diferentes momentos de la esquizofrenia, en este sentido. puede ser el primer brote es el que rompe la dimensión, puede ser que durante ese brote llegue uno con todo con... Sí, ahí sigue... Emily, ¿lo podés decir que no termina de leer? El brote tiene un desencadenamiento, el brote es una ruptura, es una fractura, es un desencadenamiento que tiene, una ruptura que tiene la persona consigo misma y con el exterior y aparece una realidad nueva que es una realidad con muy poco nivel de... Es un cargador que si la meta en la... ¿Se escucha, profe? Poco, poco, yo lo leo, Cecilia. Pregunta, Cecilia, primero preguntaba a Vigail, ¿no? Si existen síntomas antes de la aparición del brote que es un poco lo que hablábamos con respecto de los cambios. Muy buena pregunta. Sabés que el que se preguntó por la presión y también por la cárcel si hay síntomas. En general los psiquiatras, ahora les comentan por ahí Barbie y León, los psiquiatras tienen descriptos que hay por ahí sueños muy tremendos, sueños... El paciente se empieza a inquietar, empieza a sentir que está raro que todo le aparece de una manera diferente, la realidad cambia porque se pone susceptible, se pone susceptible, hay sueños que trabajan, digamos, sueños terroríficos, terrores nocturnos que hasta el momento el paciente no tenía y que preceden al brote. Hay una... Y lo que define el brote como la aparición de la alucinación auditiva verbal o para otros psiquiatras alemanes la interpretación delirante primaria. Eso inicia la idea de que el mundo ya no es más el mismo porque ¿se acuerdan como les enseñamos senso-percepción? La relación entre yo y el mundo exterior mediado justamente por los sentidos y por la... Justamente por la función senso-percepción. ¿Se fractura el ascenso-percepción? Mi pregunta es si la alucinación en la nueva realidad se suma a la realidad o es excluyente una. Claro, está muy bien la pregunta. Bueno, Freud plantea que el tanto en la neurosis como en la psicosis hay pérdida de realidad. Hay pérdida de realidad. Lo que pasa es que en la neurosis puede después haber autocrítica. Por ejemplo, pensemos en unos casos. Las chicas que se tornan anoréxicas hay también varones pero se tornan anoréxicas ven rara pesan 50 kilos y se ven gordas en el espejo. Quieren adelgazar y comer dos lechugas por día. ¿Se entiende? Entonces se ven raras. Hay ciertos fenómenos somatomórficos que uno se pregunta bueno, vamos a ver si se trata de una pérdida de realidad en la neurosis o si es una pérdida de realidad en la psicosis. La de la psicosis inaugura un mundo nuevo pero un mundo nuevo que no es comunicable de todo con el otro porque la pérdida de realidad en la neurosis lo que hace es mantener el vínculo el lazo social porque puede hablarlo con otros plantearlo en internet. En cambio la pérdida de realidad en la psicosis la nueva realidad desplaza a la realidad existente. A veces les vuelvo a decir no es porque se crea Napoleón ni porque los elefantes vuelan es una posición en donde el sujeto empieza a no poder a no poder sostener su cotidianeidad de la manera que lo venía haciendo y no hablo de la normal cómo se debe ser normal y cómo es psicótico sino que el paciente no puede sostener la realidad entonces el brote es la ruptura a ver Barbie si te parece que estoy contestando León es la ruptura es la ruptura es la entrada la fractura de lo que venía pensando el paciente no por ahí no María Clara quería decir porque lo hemos hablado en la clase vos lo has comentado esto de que también aparte de las alteraciones sensoperceptivas que las conocemos estas cuestiones delirantes esto del comportamiento que se desorganiza que habla del cuerpo y la cuestión del lenguaje que muchas veces las alteraciones que ya María Clara han descrito en relación al lenguaje cómo se van explicando y hay una desorganización en algunos momentos total de ese lenguaje que tiene que ver con la desorganización de sus comisiones de sus propios pensamientos y a veces es una forma por ahí la verdad que llama mucho la atención pero bueno de diagnosticar en sí al brote entonces un comportamiento o un lenguaje desorganizado dentro de una estructura que previa que antes no se veía eso también lo podemos ver en el brote eso quería decir perfecto muchas gracias como hemos dicho habitamos el campo del lenguaje así que esto está bárbaro lo que planteó Barbie porque justamente es esto es empezar a hablar raro de una manera propia entrar en un dialecto en un dialecto que es propio no es un dialecto compartido con otros cuando las personas hablan de una manera en que solo ellas mismas se entienden eso no es un discurso es un lenguaje de la psicosis me da pie para agregar lo otro lo que ve en la clínica normalmente tiene que ver con una cuestión de de las hipertimias donde hay mucha angustia y entonces llevarlo para ese lado el que está brotado el paciente que está brotado está sufriendo en el momento normalmente está sufriendo o vamos a decirlo la está pasando muy mal porque generalmente tiene un caudal de angustia o de miedo o de ansiedad muy 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 grande y digamos pueda comprenderse o no pueda hacerse comprender o no generalmente la está pasando un mal en ese sentido es que se debe actuar desde los desde los farmacológicos normalmente gracias León estaba pensando una definición que se me ocurría mientras hablábamos muchas gracias a los colegas y a los estudiantes que participan muchísimas gracias el tema es este ¿saben qué es el brote? el brote es la emergencia de una realidad irrefutable eso es un brote se instala lo explicó Clarenbo con la máquina de influencia lo explicó Otto Kemper con los momentos fecundos con los signos primarios de esquizofrenia lo explicó Lacan con momentos fecundos es la instalación de una realidad irrefutable eso eso es tremendo porque se cambia de escena voy a dar un ejemplo para pensar miren la metáfora en sus dos sentidos hay una película que por por tradicional la hemos visto todos que es Truman Show la han visto ¿verdad? a ver ahí tienen dos niveles de metáfora la metáfora que el director y el productor pensó al pensar la vida es una escena creada por los otros entonces es verdad hay un nivel de metáfora pero ¿qué muestra en Truman Show? lo que muestra en Truman Show es que somos producidos por una realidad del otro pero ¿qué pasa? si uno se pone a pensar en la trama no en la metáfora que el director quiso mostrar sino en la trama lo que le pasa a Truman es un brote psicótico entonces hay dos niveles de lectura de la película una es pensar que Truman es la historia de cualquiera de nosotros que descubre que en parte el mundo es una farsa y que descubre que está montado como dice Silvio Rodríguez y canta Mercedes Sosa la masa sin cantera montada como lucecitas de la escena entonces uno dice esto es banalidad esto es el show canción maravillosa si las hay canción maravillosa si las hay y entonces uno puede decir en la historia en la historia Truman se da cuenta de que hay otra vida de que él es un producto de la televisión quiere decir todos nosotros todos nosotros que queremos todo lo que dice en volatil todos nosotros pero si ustedes se ponen a ver el caso de Truman eso es un brote psicótico porque se da cuenta de que aparece una realidad irrefutable y se le corta la vida eso sería voy a retomar la clase que viene trabajando Truman Show si pueden la ven porque es entretenida se ve rápido es fácil de ver la pueden ver con la familia es divertida es divertida y vamos a trabajar los dos niveles de metáfora que hay en Truman Show para ver cómo en una hay una vamos a trabajar bien Truman y vamos a ver cómo ahí aparece la metáfora gracias claro que la vimos y ahí vamos a ver qué pasa en los dos niveles de metáfora en el nivel que hace el que la filma que es digamos la inventa y cómo se rompe la escena ¿vieron cuando él? fíjense que interesante a Truman le inventan hasta una fobia la fobia al agua entonces él no puede salir de su propia escena podríamos decir todos nosotros cuando tenemos una fobia es porque no queremos salir de las cuatro baldosas en que decimos bueno yo en el Facebook no acepto más que a esto o aquello no sé qué y yo en mi casa hago lo que quiero porque en mi casa se hace lo que yo digo bla bla todas esas macanas que suele decir la gente alguna vez que esté libre de culpa de tener la primera pero vamos a trabajar de Truman Show para ver lo que es un brote psicótico ¿sí? para ver ahí qué elementos hay les voy a decir que se fijen en lo siguiente para el próximo teórico no son teóricos son charlas sincrónicas hay un momento en que él está sentado en el auto y que advierte por el espejo retrovisor la metáfora es magnífica porque uno ve la vida por el espejo retrovisor ve la repetición de una señora que creo que pasa con un changuito y la ve advierte que las cosas se repiten y hace una interpretación de eso entonces en Truman Show la vamos a ver para la próxima los invito que la vean para la próxima y yo les voy a señalar algunas cuestiones que aparecen en la película y ustedes también para que ustedes vean cómo el brote cómo la psicosis la psicosis en cuanto delirante es la instalación de una realidad irrefutable es la realidad irrefutable es paradójico porque uno dice cómo hay una realidad sí hay una neorrealidad una nueva realidad irrefutable irrefutable la interpretación que uno hace de las cosas Alicia en el país de la maravilla se podría leer Alicia en el país uy no sabés Agustina lo que se han trabajado los psicoanalistas con Alicia tras el espejo te pediría que no bueno vamos a hacer así muy buena muy buena pregunta muy buena pregunta vamos a hacer así vamos a trabajar Truman y vamos a trabajar Alicia Alicia tenemos la versión más nueva que es la de ay no me acuerdo el director Tim Burton Tim Burton gracias tenemos la de Tim Burton entonces vamos a trabajar vamos a trabajar Truman y vamos a trabajar Alicia ¿qué les parece? la próxima vez vamos para ver las dimensiones de lo que implica la esquizofrenia como aquello procesual que deteriora que puse en brotes con alucinaciones las parafrenias que son cuatro la confabulatoria la paranoia y la confabulatoria expansiva y fantástica y y después la paranoia que es puro delirio que es lo más difícil de diferenciar porque parece un hombre o una mujer muy seguros de sí mismos y son paranoicos entonces la paranoia es por interpretativa poco alucinatoria y no deteriorante lo que aparece más como rasgo de carácter pero en realidad aparece como es una psicosis entonces los dejo hasta la próxima vamos a trabajar de Truman Show y vamos a trabajar a Alicia ¿qué les parece? para seguir hablando de psicosis y neurosis cualquiera que quiera proponer alguna otra tema película serie nos las manda se las manda a los a los justamente a los docentes del práctico y ellos me lo hacen saber y yo lo voy viendo porque trabajar Alicia es todo un tema ¿viste? es un tema preciado para los psicoanalistas así que vamos a ver Alicia a Alicia y vamos a ver de Truman Show bueno y vamos a ver las cuestiones cotidianas de cómo sobrevivimos y volvernos locos en la pandemia también ¿sí? bueno ven que estamos trabajando los escenarios la urgencia el consultorio externo la interconsulta en todos lo que queremos es que desde esa salud mental se lleven una idea de cómo escuchar a las personas detrás de sus enfermedades y cómo la realidad es una construcción que tenemos tanto neuróticos como psicóticos y esa realidad es muy interesante como la hemos venido trabajando bueno les mando un saludo cordial a todos muchas gracias por estar en los sincrónicos por participar y nos vemos el lunes que viene a las nueve los vamos a mandar un Webex para las personas que no hayan aprobado el examen y a las diez empezamos con la clase porque creo que no es feriado chao perdón una consulta es que no entendí la modalidad de recuperatorio la modalidad va a ser unas preguntas choice y algunas preguntas que podemos hacer o no completando de forma oral las preguntas van a ser unas preguntas de choice bueno gracias de nada bueno que les vaya muy bien y hasta la próxima chao muy amables gracias gracias